Hola, en nuestra actividad de hoy lo que vamos a hacer es generar un envío de señales, ya que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a la hora de hablar de Arduino es ver cómo somos capaces de enviar las señales hacia nuestros dispositivos. En este caso estamos haciendo un canal de destellos, de luces, de distintos colores. Para ello, lo primero que vamos a hacer es conectar tres LEDs, uno de cada color, en nuestra placa. Vamos a ver cómo conectamos estos tres LEDs. Bien, vamos a ver cómo tenemos que conectar nuestros dispositivos en la protoboard y en nuestra placa Arduino. En las anteriores sesiones estuve viendo que si me pongo a conectarlo en vivo, perdón, mis manos son un poco grandes y a veces puede no apreciarse exactamente donde tenemos que conectar las cosas. Lo que vamos a hacer es conectar el LED rojo, el LED amarillo y el LED verde con el ánodo hacia la derecha. El ánodo, la pata más larga, la pata más larga, la pata más larga, va a ser esta. Esta y esta. El ánodo siempre a la derecha. En este caso yo conecté el ánodo en el canal 10, aquí en el canal 20 y aquí en el canal 29. El ánodo y el cátodo siempre a la izquierda. Para conectar los ánodos a la placa, lo que hice fue, del mismo canal donde está conectado el ánodo, del LED rojo puse un cable rojo. Ese cable rojo directo hacia el pin digital número 2. Vemos que ahí lo pone, pin número 2. Del ánodo del LED amarillo, un cable amarillo también en la misma fila, que va directo al pin número 3. Y del ánodo del LED verde, en la misma línea, un cable verde, que va hasta el pin número 4. 2, 3, 4, rojo, verde y amarillo. Y luego, una de estas resistencias, en cada uno de los canales del cátodo. Y del cátodo, directamente al canal negativo. Las resistencias. Y luego, del canal negativo, un cable, este naranja, directo a la tierra. Al pin GND. De esta manera tenemos todas las conexiones hechas. Los cables van de los ánodos hasta los pines digitales. Las resistencias van de los canales de los cátodos al canal negativo. Y del canal negativo, un cable, a la tierra. De esta manera tenemos conectado todo el circuito y podemos conectar con el cable USB, nuestra placa Arduino, al ordenador. A continuación, lo que tenemos que hacer es generar toda esta programación. Es muy sencilla y vamos a analizarla paso a paso. Primero vamos a crear tres variables enteras. Lo hacemos con el INT. Aquí, LED rojo igual a dos, punto y coma, otra vez INT, LED amarillo igual a tres. Y aquí el INT, LED verde igual a cuatro. Lo que estamos diciendo aquí es generar una variable en la que le indicamos a nuestro programa en qué número de pin está cada uno de nuestros LED. Luego generamos el setup. Void, setup, paréntesis, sin ningún tipo de atributo particular dentro y abrimos llave. Y aquí vamos a decirle que el pin mode del LED rojo es un output. Esto quiere decir que el modo del pin en donde está conectado el LED rojo, es decir, el modo del pin número 2, va a hacer una salida. Como vamos a conectar un LED, el LED es un dispositivo que emite una señal. No es un dispositivo que introduzca información en nuestra placa. Entonces va a hacer un output, va a sacar una señal hacia afuera. Y esto se repite en los otros dos LED, en el amarillo y en el verde. Y vamos a decirle también en el setup que la escritura de cada uno de esos pines, que es una escritura digital, porque va a estar o encendido o apagado, va a ser low, es decir, apagado. Entonces, desde el inicio le estamos diciendo a nuestra programación que el LED rojo está en el pin 2, que el LED amarillo en el pin 3, que el LED verde en el pin 4. Le estamos diciendo que cada uno de esos pines es un dispositivo de salida. Y le estamos diciendo que la escritura que queremos hacer en el inicio de la programación es apagado. Y luego vamos a ir al loop. Aquí vamos a jugar un poco. Void loop, sin ningún atributo entre paréntesis, abrimos llaves. Primera escritura digital. Luz verde encendida. Esperamos 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos. Después de esos 2 segundos, vamos a encender el verde y a... Perdón. Después de esos 2 segundos, vamos a apagar el verde y a encender el amarillo. Vamos a esperar 500 milisegundos, es decir, medio segundo. Vamos a apagar el amarillo y a encender el rojo. Vamos a esperar 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Y entonces vamos a apagar el rojo. Sé que parece un poco locura, pero recordamos. Siempre en esta sección le decimos cómo vamos a empezar a nuestro programa. Y acá le indicamos cómo vamos a actuar a nuestro programa. Vamos a cargarlo. Primero compilamos aquí arriba, verificar. Una vez está verificado, no nos dice que hay ningún error. Podemos cargarlo. Vamos a cargar nuestro programa. Y vamos a ver cómo reacciona. Enciende verde, apaga verde, enciende amarillo, apaga amarillo, enciende rojo. Vemos que el envío de señales desde nuestra placa Arduino hacia los LEDs transcurre sin ningún problema. Recordar siempre utilizar las resistencias correspondientes. Voy a hacer un zoom. Y desde aquí podéis tener una panorámica de cómo está la conexión. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente proyecto. ¡Suscríbete al canal!